Para dividir empezamos viendo a este número que es menor que el de adentro. Entonces tenemos que agregar un 0. Ya está, 0. Y siempre que agregas un 0 desde el comienzo, acá se coloca 0 punto. Aún así 40 es menor, así que otro 0 más. Y con un segundo 0 viene otro 0 por acá. Ahora sí, 400 ya no es menor que 99. Ahora, 99 por cuánto me da cercano a 400? Por ejemplo, 99 por 5 se pasa. 99 por 4, 396. Así que por 4 no debe pasarse, no lo olvide, para restar. La resta es 4. Como ya se restó, tiene que bajar un número. Y como no hay número que baje, se completa con 0. Solo que no se pone otra vez punto porque ya estaba ahí. Seguimos nomás. Ahora, aún así, 40 es menor. Entonces un 0 más. Y ya sabemos que con un segundo 0 que aumentemos, un 0 más por acá. Ahora, vemos que ya se va a repetir el 400. Y para 400 ya sabemos que es 99 por 4, queda 396. Y de nuevo vas a restar, ¿verdad? Pero con 4 como ya se está repitiendo, entonces también se va a repetir lo que viene después del 4. Que acá venía 0, así que por acá también. Y así, si es que seguimos la división aumentando 0 y todo, va a seguir repitiéndose por acá el 0, 4 infinitamente. Así que hasta ahí es suficiente. Esta sería la respuesta que se le puede copiar también de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose. Acá colocamos una sola vez, pero con el sombrerito de periódico que indica la repetición. Y listo. Ya.